Gracias, Presidenta. Intervengo a favor del punto de acuerdo del Diputado Morales Elvira, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda que se aplique la normatividad y se ejercen de forma adecuada los ingresos por concepto del impuesto a los alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas. Tal parece que la industria le ha dado vuelta a las disposiciones de esta soberanía para preservar la salud de los mexicanos. Saben ustedes que este impuesto no es un objetivo en sí mismo, sino un medio eficaz, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, para inhibir el consumo de productos que son altamente nocivos para la salud y que tienen impacto en la productividad del trabajo, en el gasto en salud por las familias y, por supuesto, el gasto del gobierno en las diversas instituciones de salud. Las acciones del Estado en esta materia deben ser múltiples e integrales, porque las empresas dedicadas a estos negocios son fuertes y casi todos monopólicas. Se trata de refresqueras, panificadoras, empresas dedicadas a la confitería y a la industria del dulce, pero que además son también monopólicas en infraestructura para la distribución, por ejemplo, agua potable, que por cierto es ahora más cara que los mismos refrescos. Estas industrias le han dado vuelta al intento de controlar su actividad para mejorar la salud de los mexicanos por lo menos de tres maneras distintas. Primero, abaratan sus productos mediante el uso de insumos de menor calidad, así las harinas utilizadas en la panificación y en productos chatarra es de menor calidad. Saborizantes, colorantes sustituyen a productos naturales como el chile, la fruta, el chocolate, la vainilla y la azúcar de caña. Las grasas artificiales y de origen vegetal se utilizan en lugar de leche para dulces, pasteles, quesos, yogurts y bebidas. El gluten como aditivo y espesante es ya de uso generalizado, a pesar de su comprobado daño a la salud. Somos líder mundial en obesidad y el impacto sobre las finanzas nacionales es creciente. Segundo, utilizan el argumento de que crecen y generan empleos para resistir cualquier método de control sobre sus actividades, pero también para revertirlas, como es el caso de la disminución de impuestos lograda por la industria refresquera en el 2015 y en el 2016. Tercero, también han evadido restricciones a la publicidad. Sus objetivos son los niños a temprana edad. Han impedido que la etiqueta del producto señale claramente sus ingredientes. Exigimos que si un producto dice contar con fruta natural, este debe ser el porcentaje indispensable que elimine la necesidad de utilizar tolerantes y saborizantes. Por eso consideramos no sólo aprobar este punto de acuerdo, sino solicitar a la Presidencia, invite a las próximas autoridades, al subsecretario de Ingresos de la próxima Administración, a que asista a una reunión a esta Cámara de Diputados. Gracias.